Oh, yeah, oh, oh, yeah, yeah Desde que te vi, supe que eras para mi Ahora mirate aquí, tu corazón late por mi Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero así pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Esto ha dado miedo interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que no ha dado miedo interesante Mi Google, te extraño moviéndote toda Y tu pelo azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor tenerlo azul Y vuelve Y hasta Los Ángeles llora por eso la nube Y sube A veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo vende Joe Blaine Oye, como yo feliz J-style Dime una estela DJ Trunky Dale Philly Hey, tú más tarde ya está cumplido Por tantas promesas que ninguna la he cumplido Baby, te extraño tu remedio y tu felicidad no la impido Pero ya yo soy de tu vida y yo odio a tu Mario Yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como es una ya fui un falsante Y te fallo y te decepcioné Que el amor de nosotros lo contagie Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que todo ha dado miedo interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que todo ha dado miedo interesante Soy sola de siempre Ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Tengo la constancia y ya, baby, tú me piensas No te atrevas a negármelo Amo a hacerlo como antes Te espero en mi habitación Quiero que hagas que yo pierda el control Con labios sin buscar amor Deseo ganar aunque no lo niegue el corazón Y miento si yo no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coñabas un beso ¿Cómo olvidar que terminó cuerpo a cuerpo? Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que todo ha dado miedo interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que todo ha dado miedo interesante Desde que te vi Supe que eras para mí Ahora mírate aquí Tu corazón ante por mí Pero no te supe valorar Baby, te hice mal